Si yo tuviera una escoba 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 Cuántas cosas barrería Primero, lo que haría yo primero Sería barrer todo el dinero Que esa es la causa de tanto desespero Segundo, lo que haría yo segundo Barrería bien profundo Todas las cosas malas de este mundo Si yo tuviera una escoba 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 Cuántas cosas barrería Si yo tuviera una escoba Si yo tuviera una escoba Si yo tuviera una escoba Cuántas cosas barrería Si yo tuviera una escoba ¿Cuántas cosas barrería? Si yo tuviera una escoba No hay que hacer nada